...dejado Cuando lleguen a las casas de ahí, aseguran y después nosotros ahí recién ingresamos Sí, vira a las 12, 50 metros Sputnik, ¿puedes confirmar si Zulu está al sur clavado nuestro? Negativo, tendrán que estar al sur, Echo Atento que pediscas, fijate en las marcas Sí, tengo visual de Zulu al sur eco nuestro Sur West y Civil, es otra en una casa Muy tranquilo esto, eh Aproveche para observar a ver si viene el caché Yo sabía el caché, desde dejo Cuidado, cuidado, cuidado Ojo, ojo, ojo Si inmolan, inmoladores Ojo Zulu Ahí estaba Zulu, ¿no? Sí, ya Sí, ya tiró Sí, ya tiró Tiro, 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 tiro Mundo sur Puedo supresionar a Wixique Puedo supresionar a Wixique, gente Puedo supresionar a Wixique, gente Viora, ¿estás bien? Estoy bien. Estoy a piedra. ¿Dónde están las policías que van del Shureko ahora? Yo veo las lanzadoras del Shureko. ¿Dónde las veo? Puede ser Zura viendo algo sobre el pueblo. Aca no veo nada. Necesito que el rojo me tome el pueblo, que tenemos el Wutigen. Avancen con humo. Compi, esconde. El cacho están... Humo al sur, Whisky de nuestra posición y avanzamos sobre el pueblo. Azul lo cubrimos. El cacho están dos Raiders. Copiado. Dentro, dentro. Rojo avanzamos, Whisky clavado. No, vamos a poner. Pobre la hoja. Más, vamos a poner. ¡Oh! Abajo. Tengo algo Tenemos un inmolador aca al lado No, se escucha asi pero esta en la loma del ojete, esta todo bugeado Una vez que aseguran una casa Vamos a la de dos pisos, aca al whisky Tengo un contacto Bien, disparo del sur Espet, se la esta asegurada Aseguren bien la casa, si necesitan tomar dos casas Estoy en el segundo piso No hay nada atrás Tengo por la puerta de atrás Segundo piso limpio Atento para con las seis Si no, no me engañen los taliband No, 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 no Es funding vivienda desestada La de dos pisos Al whisky en su posición ¿Pueden ver? No, escucho humo No, escucho humo Está detrás del humo, bueno, se ve Tira negativo Por el humo Acá al sur eco Donde esta la casa tenemos alguien tirando Pero no lo veo Está detrás del humo, si yo Spunding No tenemos visor por el humo Están tirando desde el sur eco en nuestra posición Rápido al sur eco Está a simple vista Tienen que estar atrás del terraplén ese de mierda Copiado, el segundo vamos a saltar hacia allá Gente cubre en el salto Entiendo al sur eco Bien, si llegan a escuchar disparos Hagan fuego de supresión por esa zona Azul, saltamos hacia el rojo Copiado ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo un contacto de toda una casa hacia el sur oeste, aproximadamente dos sesenta Tienen un fuego libre, fuego libre, todo lo que... Tengo visual del caché de acá, sur clavado Tiran de ahí y delancamos No, no, por el otro lado, por el otro Había dos contactos, llegando de caché Observe la zona, si está limpio, ¿tienen ustedes algún tipo de carga o algo? Eh, me podés curar... Vamos con Sachs Mira a pecar Voy a sacar el sur whisky, ves que hay unas roquitas Te vas a ir con... te lo voy a dar a Amphion, dejame la piranha acá que te puede cubrir Te van a ir todo por ahí, te pueden asaltar lo más cuidadoso, si vos ves otra ruta, tenés libertad Van, después la... tira en humo detrás del caché Saltan uno o dos, ponen las cargas y regresan enseguida Perfecto, perfecto, sí Amphion abajo en picarada Bjorg, Spets, Amphion abajo Eh, delante de un segundo La puerta Que lindo, Zulu está parando acá al sur a 50 metros nuestro Ahí atrás del tanque vimos, hay gente... Zulu, Zulu, aquí, cierra, cambia Bjorg, eso puede ser Zulu, ojo, eh Zulu, Zulu, aquí, cierra, cambia Te estás llevando herida, Zulu Atención, eh, nosotros encontramos el punto cierra, no disparen muy cerca nuestro Están pegando a la bala, cambio Copio Ahí bajo, en la puerta abajo, sí ¿Dónde estás, pireña? Arriba Ah, ok Están las dos en vez de ahí arriba, ¿no? Sí Es Pets por las frutas de la derecha Sí, 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 va bastante bien Ok, atención, adelante Sí Negativo, aparentemente está todo limpio, acá no Paco, veníte a la casa que estoy ya ¿Qué ando? Ah, muy bien, anda con los chicos de rojo Queja de caché, no... Gente, vamos a tirar algunos humos Y nos movemos a las rojitas esas que tenemos adelante Estoy en la planta baja Copiado, paro humo Copiado, asegurame Vamos a las rocas, el suple va Ok, perdón, me derrobo... Raptor, aguanta acá Copi Anda con rojo, anda con rojo Ok Peor, cuando lleguen las rocas, avisen Estoy en las rocas Atentos que al sur, aparentemente van a tener contacto, las EMG los están a batir Aún 5, cuidado Los vemos, eh No hay nada en el campo, aparentemente ¿Cuántos son? Se ven mucho igual, están las piedras No No A puta madre Copiado, queda tu fuente ¿Bjorg vos tenés explosivos? Sí, tengo Satchel Sí, respondí, vamos a poner una Satchel en el objetivo A un momento A un momento A un momento A un paso a la segunda roca Estamos muy pegados Nos quedamos... Sí, dale Todo el humo que se pueda sobre la K-monet Y Viorg va a saltar para poner la K-monet Copi Copi Copiado ¿Cómo la ves ahí, Viorg, puede saltar? Sí, me voy a dar mierda ¡Salad! 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 todo el cundi y carga colocada ok, regresen hasta esta posición vamos, retrocedemos fíjate, no se hiciste dar al rango, si no vuelvan a una posición segura y avísenme antes de detonar que aviso por rato aquí encierro otra cronaza, cierre de forma, va a detonar una carga para estudiar lo que pigo, caché, en breve, corto ¿quieren lo detono? si, si, estoy a rango estaría bien para detonarlo estamos listos para detonar, cuando usted cuando quieras, voy a realizar por radio y voy a detonar no, no, no pasa nada, quédense tranquilo no tengo radio así que lo voy a hacer a viva vos, ya que estamos todos acá, voy a detonar en 3 3, 2, 1 fuego, fuego, fuego bueno muy bien que le pusiste? enhorabuenas sachet ay no, voló, ahí está ah, cremativo, no hay chatas aliadas en la zona, atento al sur, contacto COVID copy si, está a llegar al vídeo, tenemos una visión segura para cubrir en Ríos ¡Suscríbete al canal! No veo que no Eran dos hitos locos que te cagaron a tiro Al ECO hay un civil, pero... Sargento, ¿tiene dirección de los contactos? Al sur, clavado, surre Y al ECO, sur de la cota, unos 300 metros que juega No veo, no veo ¿Direcciones? Ah, surre, detrás de la colina Aproximadamente... 100, 110, ¿es así? 170, 170 Oh, mirá a los nuevos cochiles U shifts ¡Atento, al algún ogre en contacto, al algún ogre en contacto! ¡Cuato, mirá lo que soy conmigo! Rojo, regresa rápido a la casa que tomaron antes Papi, rojo, regresamos Por el hijo de la broma, por el hijo de la policía No veo nada, tengo cerca de 50 metros a sur Tira un nuevo, tira un nuevo de replicación A la casa a la norte, a la casa a la norte Vio el conmigo, al norte Paseado Vamos a tirar, se podemos tirar de acá Hay buen aviso del tercer piso Buenísimo Rojo, en posición casa norte Estamos en posición en la casa a la norte Copia No tiran, no tiran No tiran, no tiran No tiran, no tiran Mira ahí No tiran 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 No hay vehículo eso que escucho Yo no escucho nada Pero debe ser No tiran 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 ¿Estás con nosotros? Sí, como Copy, mirá, subite al tercer piso y mirá hacia el norte por las dudas Copio Informo, las DMG están abatidas Tenemos contactos aproximadamente, 5 o 6 al sur Se van a aproximar, nosotros vamos a estar acá esperando Que sea posible, no tenemos los matos Copy, rojo Copy No tenemos un buen visual del sur Lo tengo, lo tengo, está al sur, al sur Abatido al menos 2 Hay más ¿Dónde estaban? Justo al sur Unos 300 metros Pero no cerca de la casa de azul Paco, ¿estás? No, estás mirando Más o menos a la altura de la piedra Sí Unos 100 metros, más o menos para llegar a la casa Atentos, quédense cerca del LZ, porque ya viene Pues ahí abajo, pero ¿dónde? Traten de cubrir el Nord Whisky, rojo Camino ¿Me camino? Sí Estoy descubriendo el Nord Whisky Cuando lleguemos, cuando llegue el Chaco, rojo cubre el Nord, azul, el Sur ¿Qué onda? Primero de azul, por ejemplo ¿Qué onda? Primero de azul Hacia marcando, hacia marcando, hacia marcando, hacia marcando. A la izquierda. A la izquierda. Si te quedas, señor. Fijos arriba. Fijos arriba. Fijos arriba. Disparos al sur. Listo. Fijos arriba. Fijos arriba. Fijos arriba. Vamos, vamos, vamos. Los dos de verdad. Espero que no les peguen por la pala, están rebotando. Primera misión que no muero. No quedó nadie con tu otra misión. Empleamos dos. Que se sepan.